Como ya muchos sabéis, desde hace algún tiempo formo parte de una comunidad internacional de creadores de contenido en YouTube llamada Woutube. Y en ella, aparte de apoyarnos mutuamente y ayudarnos para mejorar nuestro contenido y recomendarnos a nuestros seguidores, hacemos otro tipo de actividades como directos o participaciones en otros canales. Estoy bastante integrado hasta el día de hoy. No tengo ningún problema. Bueno, problema. El problema es que las participaciones... Bueno, no, verá, no me juzguéis, pero es que tengo derecho a tener pereza de desplazarme a Chile o a México o a Argentina para hacer una colaboración con uno de mis compañeros. Así que, como flojera que soy, les he pedido a algunos de mis compañeros que me manden algunas preguntas grabadas en vídeo y yo me encargaría de responder. Así que, este será el primer vídeo de preguntas y respuestas de Woutube. Espero que os guste el experimento. A ver, la primera pregunta. Hola, petitos bonitos. Hola, suscriptores de Álvaro y hola a todos. Y hola, Álvaro. A ver, la pregunta que yo le tengo al mejor psicólogo de todo YouTube es ¿por qué sucede la parálisis del sueño? Algunos le llaman que se te sube el muerto, que es cuando estás como que entre dormido y despierto y que no te puedes mover, se te entume todo el cuerpo y, bueno, yo en lo personal me ha pasado como unas cuatro veces. No te puedes mover para nada, ni puedes hablar, ni puedes gritar, pero como que estás consciente de que no puedes moverte. A ver, Álvaro, explícanos porque yo quiero saber. De antemano, muchísimas gracias. Te mando un abrazote de oso peloso y un besito. Bye. Eso sí es entusiasmo. Bien, Carlita, lo primero es decirte que eso mismo que te pasa a ti le pasa a mucha gente y no tienes por qué sufrir ninguna patología ni nada por el estilo. De hecho, a mí también me ha pasado. Un par de veces. Casualmente, mientras investigaba sobre este asunto hace algunos meses. Tú has explicado muy bien en qué consiste la parálisis del sueño. No nos podemos mover, además sentimos como alguna presencia cerca de nosotros y a veces sentimos que nos ahogamos. Destacamos entonces tres elementos en este misterio. ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué a veces nos cuesta respirar? ¿Y por qué tenemos esas alucinaciones o apariciones terroríficas? Primero, la parálisis del sueño suele pasar cuando nos despertamos en mitad de la noche y nos dormimos muy poco tiempo después para volver a despertarnos. Todo esto en muy poco tiempo. Puede pasar que en alguna de estas veces que nos dormimos y nos despertamos tan súbitamente estemos atravesando una fase del sueño que se llama fase REM o MOL, de su traducción al español de movimientos oculares rápidos. En esta fase del sueño ocurre algo muy peculiar. Es que nuestro cerebro desconecta las áreas motoras para que no reproduzcamos los movimientos que hacemos mientras soñamos. En otras palabras, nos paralizan. Así que puede pasar que cuando despertamos, nuestro cerebro todavía no le haya dado tiempo de volver a conectar las áreas motoras, por lo que durante un corto lapsus de tiempo, pero muy cortito, estaremos completamente inmovilizados. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta respirar? Estas dificultades nos vienen por la propia ansiedad del momento. Sentimos que no nos podemos mover, nos sentimos nerviosos, nos agitamos, empezamos a respirar con una manera más agitada... Pero lo dicho, es cosa de la propia ansiedad del momento. Si sabes lo que te pasa y comprendes que no corres peligro, verás que no tendrás ninguna dificultad. Y por último, ¿de dónde vienen esas visiones y esas alucinaciones? Pues por el mismo problema por el que no nos podemos mover. Cuando despertamos en mitad de una parálisis, nuestro cerebro como que no está del todo consciente. Así que puede que se fundan imaginación y realidad. Y ahí viene el troleo. Si nos sentimos angustiados, nuestra mente reproducirá cosas que nos angustian. Y como decía al principio, nos puede pasar a todos en cualquier momento, pero normalmente suele pasar cuando estamos acumulando mucho estrés. Un cerebro sobreactivado con el estrés, nos trolea muchísimo a la hora de dormir con muchos tipos de alucinaciones. ¿No habéis sentido alguna vez que os tocaba o que las sábanas se movían? ¿No habéis notado presencias extrañas o como si una voz de la nada os estuviera llamando? Pero no temáis, porque esas cosas solo son producto de vuestra imaginación. Así que la próxima vez que te pase, Carlita, simplemente acuérdate de este vídeo. Relájate y deja que pase. Al poco tiempo podrás moverte. Eso sí, no te vuelvas a dormir inmediatamente después de este episodio. Después de una parálisis, lo mejor es mantenernos despiertos durante unos minutos antes de intentar dormir de nuevo. Siguiente. Hola Álvaro, mi nombre es Gandhi del canal GanyWorld y mi pregunta es si el color con el que uno se viste afecta en cuanto a la manera en que te tratan las otras personas. ¿Significa algo que yo sueñe repetidamente con un mismo lugar imaginario, aunque sean diferentes sueños en diferentes días, diferentes historias y personas en él? Un saludo. Un saludo para ti también, Gandhi. Y respondiendo a la primera pregunta, sí, el color de la ropa influye en cómo te trata el resto de las personas. Y no solo el color, sino el estilo que llevemos también influirá. Lo que mejor pueden llevar a este tipo de cosas son los estilistas, porque trabajan concretamente con este tipo de cosas, con la imagen personal. Pero como explicación sencilla, el estilo que llevemos es un reflejo de lo que queremos transmitir al resto del mundo. Si vistes de chaqueta, seguramente querrás comunicar que eres un hombre de negocios, serio, comprometido, formal. Si vistes de sport, o tal como vistes en el vídeo, pues me puedo hacer la idea de que estás en tu momento más relajado. Estás en un plan menos serio, más dinámico. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado en 2008, en la Universidad de Rochester, se concluyó que si vestimos de rojo, seremos más atractivos para el sexo opuesto. Aunque ya sabemos que el rojo de por sí es un color muy excitante. Antes de terminar, por norma general, si queremos parecer más formales y serios, solemos escoger colores más apagados. Pero si queremos destacar, llamar atención, transmitir ánimo, pues cogeremos colores mucho más brillantes y mucho más vivos. Y para tu segunda pregunta, primero quiero que comprendas que todo lo que aparece en tus sueños, aunque sea fruto de tu imaginación, no se inventa de la nada. Todo con lo que sueñas está basado en cosas que ya has visto o vivido en otras ocasiones. Tu mente se dedica a montarlas como si fueran actores y escenarios de una película. Y de eso estamos hablando, de escenarios. Todos los elementos de esos sueños raros que normalmente solemos recordar, están ahí porque de alguna manera tienen cierta relevancia emocional para nosotros. Nos quieren transmitir alguna complicación. El sueño puede convertirse en una especie de campo de pruebas virtual, donde se proponen soluciones a problemas. Y el escenario, o el lugar donde transcurre la acción, es otro de esos elementos. Puede plantearnos obstáculos, puede dar miedo, puede que nos sean muy familiares porque ya hemos estado allí, o puede ser muy agradable de recorrer. Si se te repite siempre, significa que te es muy relevante. Puede que no lo hayas visitado en la vida, que no sepas realmente dónde está. Puede que sea la unión de diferentes elementos, pero te sientes muy identificado con ello. La pista está en cómo te sientes tú mientras estás allí. Lo que te voy a proponer es difícil, pero la próxima vez que sueñes con el lugar, intenta recordar qué sentías mientras estabas allí. Quién sabe, puede que tu mente haya encontrado un escenario perfecto para proponerte soluciones. Siguiente. ¿Por qué cuando estamos en una relación, nuestro estado de ánimo llega a depender de la persona con la que estamos? Hmm. Y mi pregunta es, ¿por qué va a tener que depender de otra persona? Sí es cierto que la vida en pareja no es un camino de rosas. Tienen sus altibajos, sus discusiones, desacuerdos, estrés... Y en todo ello siempre hay dificultades para entendernos y nos podemos a veces poner un poquitos subidos por las paredes. Y sí es verdad que cuando estamos enamorados, nuestro cerebro funciona igual que si fueses un adicto a la droga. En otras palabras, no estás enamorada. Eres una yonki. Y claro, en principio sentimos esa euforia al encontrarnos con el ser amado. Lo queremos tanto que deseamos que esté con nosotros siempre, todo el tiempo. Pero que eso siempre no puede ser. Por lo que nos frustramos, nos obsesionamos, nos cabreamos, nos asustamos... Y vivimos constantemente en una montaña rusa emocional. El enamoramiento es un proceso bonito, pero es agotador emocionalmente. Porque apenas tenemos control sobre lo que sentimos. Pero este estado suele durar solamente unos seis meses. A veces menos. Si es más, ya es peligroso. Ahora bien, que tu estado emocional dependa siempre de la otra persona no es una buena señal. Significa que, una de dos, o eres muy dependiente emocionalmente, lo cual es natural de un chico o una chica inseguros, o con baja autoestima, o con muchos complejos y miedos, o, citando a la psicóloga chilena Pilar Sordo, externalizas demasiado tus emociones. Y con externalizar no me refiero a que los expresas o los dejas salir, sino que hacemos responsables o culpables al ambiente, o a las otras personas, de nuestras alegrías y nuestras penas. Y más de uno me recordará que las emociones no surgen solas, sino que depende de un estímulo externo que nos hace reaccionar. Que sí, que sí, que tranquilo, que no me he olvidado. Pero nosotros somos responsables de lo que sentimos. Dependiendo de cómo nos tomemos las cosas, así las sentiremos. En este caso que describo, me refiero a que la persona hace responsable al ambiente de su estado. Y eso es una locura. Es como si le dijéramos a nuestra pareja, Tú, tú que eres mi novia y mi novio, te obligación de hacer que me sienta bien. Porque yo mismo o yo misma no soy capaz de disfrutar de la vida. Preguntaros antes de nada, ¿qué espero realmente de una relación de pareja? ¿Qué espero de ese nuevo chico o nueva chica que tanto me gusta? ¿Y qué estoy dispuesto a dar yo en esa relación? Tu pareja será siempre un apoyo emocional importantísimo. Pero nunca hay que ser ni sentirse dependiente. Tú puedes ser responsable de todas tus emociones. Solo tenemos que aceptar que no necesitamos a nadie para ser felices. Que podemos autoestimularnos nosotros. Bueno, eso de autoestimularnos se ha quedado un poquito mal. Pero que podemos ser autónomos emocionalmente hablando. Si lo planteamos así, nuestra vida en pareja toma otro sentido. Si estamos con un tío o con una tía que nos cuarta principalmente eso, entonces no era tan buen partido después de todo. Y a ver, el último. ¿Te quitamos feliz? Sí. Ya, apúres, apúres, apúres. Ya. Hola chicos. Hola chicos. Bueno, les dejamos este video porque un amigo de nosotros de Wow2, Álvaro, más conocido como el psicólogo, te responde preguntas del ámbito psicológico. Entonces mi pregunta es la siguiente. Ahí va. ¿Cómo puedo vencer el miedo a la oscuridad? ¿Veis? Eso es una relación de pareja. Comparten sus alegrías, sus miedos, su prisa por salir de casa. Para entender cómo funciona una fobia, hay que entender primero cómo funcionan los miedos. Aunque eso seguramente ya lo sabrás de sobra. Todo empieza siempre con una situación o un objeto que en principio no tiene por qué ser amenazante. Sin embargo, si nos pasa algo en esa situación, algo desagradable, claro está, asociamos esa situación o ese objeto con ese hecho desagradable que nos acaba de pasar y empezamos a cogerle miedo. A veces no tenemos ni por qué experimentarlo nosotros, solo basta con ver cómo le pasan a otras personas para generalizarlo nosotros también. Es una situación de condicionamiento clásico, e igual que los perros de Paulo. Además es un mecanismo de supervivencia del organismo, muy básico. Pero a diferencia de los perros, los humanos tenemos la costumbre de imaginar y de tener expectativas. Y por ese mismo mecanismo empezamos a temer cosas que no existen. No todas las habitaciones oscuras vienen con un asesino en serie que te quiere matar. No todas las habitaciones oscuras tienen demonios que te quieren llevar al infierno. No todas las habitaciones oscuras tienen muebles con esquinas puntiagudas esperando a que pases descalza. Ahora bien, ¿cuál es una posible solución a esto? Pues la que tú misma ya te imaginas y temes. Enfrentarte a la situación y ver que estando en esas condiciones no tiene por qué pasarte nada malo. Es lo que desde la psicología del aprendizaje se llama procedimiento de extinción condicionada. O en terapia cognitivo-conductual lo que se llama un procedimiento de desensibilización sistemática. El concepto es de primero de carrera, aunque no es tan sencillo. Y lo digo porque seguramente Lulalo ya está pensando en encerrarte en una habitación oscura durante toda la noche. O para hacerlo más interesante, encerrarte con una araña gigante, una cucaracha enorme y una rata monstruosa. Y solo te pondría una condición, que al amanecer solo debe de quedar uno. Quedaría guay, pero no. Siempre hay que ir poco a poco para ir superando tus miedos. Enfrentándote primero a situaciones muy sencillas e ir poniéndolo cada vez más difícil. De hecho, tu primer reto comienza en tu imaginación. Pensando en situaciones que te den miedo y repetirlas hasta que tu mente se adapte. Suena un poquito a esoterismo, pero es así. Ya después podrás pasar a situaciones controladas, donde te vayas exponiendo poquito a poco y acostumbrándote. Así llegará un momento en el que tú misma seas capaz de moverte en completa oscuridad. Eso sí, el planteamiento ahora mismo te lo he puesto muy sencillo. Pero seguro que si lo piensas bien y realmente te lo planteas hacer, no es tan fácil. Por eso lo mejor es que estés guiada directamente por un profesional que te tenga un seguimiento directo. Y hasta aquí este juego de preguntas y respuestas. Antes de terminar, un saludo a todos mis compis participantes. A Carla, a Chío, a Gandhi y a Tiene y Lulalo. Aquí en pantalla y en la descripción podréis ver sus canales y podéis entrar y mandarle saludos de mi parte. Y también un saludo especial a Frost y a Oshlack, que también quisieron participar en esta propuesta, pero no pudieron. Pero no pasa nada porque para la siguiente seguro que se van a poder. Y si os ha gustado este vídeo, pues compártelo con todos tus amigos. Así os haréis muchas preguntas y seréis felices. Felices pero dudosos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal para ser el primero en saber todos aquellos secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber, pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Y antes de irme, os voy a recomendar que os paséis por el canal de mis amigos de Arte Visual. Un canal dedicado a las manualidades con un toque diferente, mucho mejor que Arte Attack. Estos chavales son auténticos artistas y te sorprenderán con figuras de origami, decoraciones y manualidades estupendas para reproducirlas en tu casa. Aparte de disfrutar de sus gags y situaciones con las que seguro te sacarán una sonrisa. Si quieres ser humanitas, este es tu canal. Entrad, suscribíos y mandadles saludos de mi parte. ¡Suscríbete al canal!